Uno de los conceptos más complicados de entender es el concepto de que Dios nos lleva a pruebas y a sufrimientos, de que Dios nos hace seguir por momentos difíciles. Entender eso es bastante complicado para nuestra mente. Es bastante complicado en un mundo donde se enseña que cuando se acepta a Jesús todo va bien. En la lección de esta semana vamos a estudiar precisamente eso. Así que usted querido amigo y querida amiga que están pasando momentos difíciles, que están en dolor, en llanto, en sufrimiento, por favor quédese hasta el final del vídeo. Estoy seguro que al terminar este estudio usted dará gloria a Dios porque entenderá por qué lo que está pasando a usted le está pasando a usted. Así que comencemos este estudio sumamente importante a partir de ahora. Gracias por ver el video. Hola querida amiga y querido amigo, muy bienvenidos a mi canal. Soy el pastor Rubén Bullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022. Este vídeo es el estudio de la lección de la escuela sabática. Lección número 3 que trae como título la jaula del pájaro y el verso para memorizar es esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Primera de Pedro capítulo 1 el verso 6. Mira, antes de avanzar hay dos cositas que quería decir. Primero de todo, la lección sale a los domingos a las 6 de la mañana. Esta semana. Esta semana que pasó tuve un problema que me paralizó la vida por casi tres días. Un problema con mi computador que gracias a Dios se arregló el viernes de tarde. Entonces dediqué prioridad a la predicación que tenía el sábado y pues dejé para grabar domingo. Entonces estoy grabando domingo esta lección y solamente acá pudo salir a las 6 de la tarde. decir que le pido perdón por eso, pero aquí está el material. Segundo y más importante de todo es agradecerle a todos ustedes que son miembros aquí de mi comunidad virtual. Esta semana que pasó tuvimos el gusto y la alegría de llegar a 100 mil suscritos en nuestro canal y esto es razón para dar gloria a Dios. No solamente alabar al nombre de Dios porque me ha permitido ministrar a por lo menos 100 mil personas, pero dar gloria a Dios por su vida de usted, por saber que usted sacó tiempo de estar con nosotros, porque saber, por saber que usted eligió, pues marcar suscribirse a nuestro canal y de verdad no tiene idea de cuánto aprecio todo eso. Aprecio su confianza, aprecio que sea parte de nuestra vida. Cada uno de ustedes, aunque no conozco la gran mayoría, son muy especiales y de verdad en nombre mío, de mi esposa y de mis dos hijas. Muchas gracias, muchas gracias por apoyarnos y créanme que a partir de ahora mucha cosa va a mejorar, va a crecer aquí en nuestro canal y de primera cosa que va a mejorar, va a crecer. Lo voy a anunciar ahora. Este miércoles yo tengo la live. Si usted está acompañando esto fuera de época, estoy en el día hoy día, es el día 10 de julio del año 2022. Todos los miércoles estamos estudiando el libro El Camino a Cristo y debemos terminar eso al final del mes de julio 2022. A partir, compramos un nuevo equipo, es la primera inversión que estamos haciendo mi esposa y yo, para que durante las transmisiones del Camino a Cristo yo pueda recibir llamadas suyas en vivo. Entonces, a partir de este miércoles y la live del día viernes, que es para parejas, mi esposa y yo, o yo nomás el miércoles, estaremos recibiendo llamadas en vivo, donde usted podrá mandar su pregunta y yo podré contestarlas juntamente con mi esposa en vivo para hablarmos y dialogarnos. Es una inversión que pudimos hacer gracias a Dios y gracias a las ayudas que recibimos aquí de parte de YouTube y de Facebook. Quisimos invertir en ese equipo porque es una manera de acercarnos más a usted y de participar más cerca con usted. Yo sé que van a entrar llamadas de gente que solamente quiere complicarnos la vida, pero ellos son parte de nuestra comunidad. Y nosotros alabamos a Dios por la gente que nos apoya y por aquellos que están aquí intentando, pues con su crítica, ayudarnos a crecer y a mejorar. Así que ojo a la programación de nuestro canal, que cada día va mejorando. Más adelante voy a hablar sobre el canal pagado, donde usted se va a suscribir y pagar una mensualidad, donde voy a estar dando más clases y más materiales. Pero eso es para una conversación más adelante también. Mira, la lección de esta semana nos va a ayudar a entender un poquito sobre el sufrimiento, pero en especial cómo es que Dios nos lleva al sufrimiento. Dios no manda el sufrimiento, pero Dios sí nos lleva a las pruebas. Es muy importante entender eso. Es muy importante entender ese concepto, porque por veces y en el mundo de Internet y televisión, los antiguos televangelistas, imagínese usted, antiguos televangelistas. Muchos enseñaron que al aceptar a Jesús todo sería bueno, todo sería fácil y no es verdad. No es así. Aceptar a Cristo trae juntamente con la bendición de la salvación, trae la prueba que nos ayuda a crecer. Dios nos acepta como estamos, pero él quiere que mejoremos. Y para mejorar hay que pasar por luchas, hay que pasar por pruebas. Pastor, usted ya ha pasado por pruebas. Este día alguien escribió en los comentarios así, ¿qué sabe el pastor Rubén de pruebas si tuvo una vida fácil? Que me alegra que la gente piensa que mi vida haya sido fácil. Espero siempre, juntamente con mi esposa, mostrar que la vida es buena. Siempre elegimos mostrar una sonrisa, aunque tengamos nuestras batallas y todo mundo las tiene. Entiendo que el hecho de que yo tenga una familia estable con papá, mamá y hermanos, que mis padres se amen y que ninguno de mis padres haya abusado de mí o que nunca hayan dejado el hogar, que eso me hace una persona privilegiada. Sin lugar a dudas, los hermanos que yo tengo me hacen una persona privilegiada. El hecho de que yo tenga una esposa y hijas y que soy pastor me hace una persona privilegiada. Sin lugar a dudas, así como a muchas personas. Pero todos tenemos batallas, todos. Quizá yo no tenga las batallas que usted tiene, pero le garantizo que usted no tiene las batallas que yo tengo. Cada uno de nosotros se enfrenta a un tipo de dificultad. Y lo bonito de la lección de esta semana es que entenderemos cómo podemos vivir en medio a esas batallas. Estoy seguro que todo lo que usted está viviendo tiene un propósito y Dios, si usted permite, Dios usará todo ese dolor para moldear su vida y ayudarlo a crecer cada día más. Lección de domingo, el día 10 de julio, con el título Hacia la tierra prometida por un callejón sin salida. Mira, ¿cuántos de nosotros ya no nos encontramos así en un callejón sin salida? Mira, les voy a contar una de las historias más interesantes de mi vida. Estaba yo en la... ¿dónde fue eso? Creo que fue en St. Louis, en la Conferencia General del año 2005. Estábamos allá mi padre, yo estaba con mi papá, mi mamá todavía trabajaba en la División Sudamericana. Y estábamos buscando encontrar un lugar donde se haría un seminario. El pastor Baraka Muganda, si no me falla la memoria, era el director de jóvenes de la Iglesia Mundial. Y él nos iba a dar el seminario. Estábamos buscando, yo estaba con mi papá caminando y de repente encontramos al pastor Baraka. Y el pastor dice, vamos, que estoy buscando la sala, yo no sé. Y había, habíamos como unos 15, 20 personas siguiendo al pastor. Y él nos llevaba para acá, nos llevaba para allá. Y de repente él dice, ah, es por acá. Pues y avanzamos así. Y cuando él abrió la puerta, Era un lugar, el lugar del coliseo donde se botaba la basura. Y todos paramos, nos miramos y todo el mundo se mató de la risa. Y el pastor Baraka, un hombre de Dios, yo tuve el gusto de trabajar con él en algunas actividades. Y dijo, esa es la definición, me acuerdo con su voz, ¿no? Esta es la definición de un ciego guiando a otros ciegos. Y nos matamos de la risa. Por fin encontramos el salón para la presentación de él. Pero eso es más o menos lo que la lección del domingo va a presentar. No. El pueblo de Israel salió de Egipto. Y al parecer, se sintieron como si un ciego los estuviera guiando. Sintieron como que si estaban, estaban siguiendo sin rumbo. ¿Por qué? Porque había una columna de fuego y una nube que los guiaba. Y de repente, esa nube los llevó a un callejón sin salida. Hay algunas cosas interesantes aquí. Lo primero de todo es, Dios los llevó al Mar Rojo. No fue el enemigo, fue Dios. La guía de Dios, que era la nube, los llevó al Mar Rojo. Así que, bíblicamente, gente, es posible que Dios los lleve a usted a un Mar Rojo personal suyo. Segundo punto, Dios los llevó al Mar Rojo porque tenía un plan para la vida de estos hombres y mujeres. Así que, cuando Dios nos lleva al Mar Rojo, es porque Él tiene un propósito en nuestra vida. Si lo que usted está viviendo es porque Dios los llevó ahí, créame, Dios tiene un propósito para su vida. Por eso, en los comentarios hoy día le voy a decir que escriba, Señor, muéstrame tu propósito para mi vida. Muéstrame qué es lo que quieres hacer en mí. Muéstrame, Señor, por dónde me quieres llevar. Tercera lección que podemos aprender en la lección del día domingo. Seguir a Dios no quiere decir seguir una vida sin dolor y sufrimiento. Y ahí la culpa de los famosos pastores de Internet. Y, gente, a mí no me gusta apuntar nombres. Decía que este pastor sí, que este pastor no. Yo creo que Dios usa a todo el mundo. En lo personal, tengo mucha dificultad con algunos pastores. No creo que hablan bien o interpretan bien la Biblia, pero es mi opinión personal. No quiere decir que yo tenga la razón y ellos están equivocados. Y es muy importante saber esa diferencia, ¿no? Pero encontramos mucho, en especial en el mundo evangélico. En el mundo, perdón, en el mundo de la teología de la prosperidad. Que es una teología que yo personalmente no creo, no veo base bíblica para la teología de la prosperidad. Ahora, es muy común encontrar ahí personas que dicen, si tú aceptas a Jesús, no tendrás problema. Incluso una iglesia brasileña se hizo muy famosa en el mundo hispano. Enseñando que si aceptas a Jesús, ven a la iglesia y para de sufrir. Eso no es bíblico. También eso no es bíblico. Aquí está claro, en este incidente, de que seguir a Dios me va a llevar al mar rojo. Pastor, ¿cómo puedo saber entonces que estoy siguiendo a Dios? Puedes saber que estás siguiendo a Dios si estás sometido a su santa voluntad. Si te sometes a su guía poderosa, si sigues por los caminos que Él tiene para ti, ¿te das cuenta de dónde quiero llegar? Gente, es por ahí que está la bendición. Seguir a Dios nos va a llevar a momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles muchas veces serán el bautismo que necesitamos. A mí me gusta decir que los israelitas fueron bautizados en el mar rojo. Hay algunos que llegan a decir que teológicamente los israelitas fueron bautizados en el mar rojo. Así que yo me voy a arriesgar ahora a decirte esto. Dios te está llevando para bautizarte en el bautismo de fuego para que puedas crecer. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? Lección de lunes, el día 11 de julio, con el título Aguas Amargas. Mira, una vez más encontramos ahora a los israelitas en su viaje por el desierto. Y de esta vez, y eso es lo que me llama la atención en la vida de los israelitas, yo no creo que en la Biblia encontremos una gente más terca que los israelitas. Quizá los discípulos, pero los israelitas se pasaron. Porque mira, cuando Dios los sacó de Egipto, las diez plagas, no sé si ya le mencioné esto, pero me gusta repetir eso. Las diez plagas que encontramos en Egipto, que Dios puso sobre Egipto, no son diez plagas así, pues, a la casualidad, no, nada en la Biblia es a la casualidad. Cada una de esas diez plagas atacó a una deidad egipcia. No solamente fue una lección para Israel de que podían confiar en Dios, fue una lección a Egipto para que se humille perante Dios. No sé si ya había considerado eso, pero los israelitas no solamente vieron esas plagas, pero los israelitas tuvieron la oportunidad de ver el ángel, el ángel vengador pasando por ellos sin tocarnos. Después de eso, pasaron por el mar rojo. O imagínese usted, ahora se encuentran en el desierto, tres días de caminada sin agua, sin nada, y comienza a quejarse. Nosotros, el ser humano es quejumbroso, ¿sabes? Me gusta esa palabra, quejumbrosos. Nos quejamos de todo, nos olvidamos rápido de la intervención y del poder de Dios, nos olvidamos rápido de la mano bendita de Dios guiando nuestra vida. Entonces, ellos finalmente llegan a Mara, donde las aguas eran amargas. Estaban sedientos y encontraron aguas amargas. Ahora, una vez más, Dios los llevó allá. Porque, ojo, ellos no estaban caminando sin rumbo por el desierto, no. Estaban siguiendo la columna de fuego. Gente, voy a reafirmarles esto. Seguir a Dios me va a llevar a aguas amargas. Seguir a Dios me va a llevar al lugar donde no hay agua, como fue la roca de Refidín. Seguir a Dios no es la cosa más fácil de la vida. Es muy bueno. Pero muchas veces, siguiendo a Dios, nos sentiremos confundidos si eso es lo que estamos viviendo. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y yo sé que muchos de ustedes, cada semana, por lo menos 60, 70, 80 mil personas ven esta lección. Y yo sé que miles ahora están pensando, pastor, esa es mi vida. Yo sé que muchos de ustedes ahorita mismo se están cuestionando y decían, ¿será que esto lo que estoy viviendo es la voluntad de Dios para mí? No puede ser. No me puedo imaginar tanto dolor que sea mandado por Dios. Y querido, entiende, Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere enseñar. Y si la única manera de enseñarnos es hacernos pasar sedientos por mare y Refidín, Él lo hará. Así era que nuestros padres nos enseñaban en medio al dolor. Mi mamá es famosa con la chancla. Yo soy de esa generación que la mamá tenía la chancla. ¿No es cierto? La chancla de las madres era, mira, mira, laser. Yo por cuántos años tuve grabado el número 37 en el muslo trasero aquí porque mi mamá fue. Pero para enseñarnos, mi mamá es, juntamente con mi padre, son mis héroes. Amo y admiro a mis padres. Jamás tendré para pagar todo lo que mi papá y mi mamá hicieron por mí. Pero mi padre, por dedicarse a la predicación del evangelio, no que descuidó el hogar. Mi padre nunca descuidó el hogar. Mi madre tuvo en la ausencia de mi padre que asumir el papel de papá y mamá. Y mi madre era muy estricta en sus reglas, en su manera de educarnos. Y yo alabo a Dios por la educación que mi madre me dio. Y la educación de ella fueron aguas amargas muchas veces. Fueron rocas sin agua. Como les digo, llevaba el número 37 de su chancla en mi trasero. Pero porque, por amor. Y no estoy aquí diciendo que pues, pues, peguenle a sus hijos. No, eso no está bien. Hoy día nosotros podemos mejorar. Y mi educación a mis hijas es diferente. Pero todas las veces, la chancla mía es quitarle el teléfono a mis hijas. Se ponen molestas conmigo. Pero yo no hago eso porque quiero verlas molestas. Hago eso porque quiero enseñar. Y Dios nos lleva por aguas amargas para enseñarnos. Así que lo que estás pasando hoy día es Dios queriendo enseñarte. Y si quieres ser feliz, tienes que abrir tu mente a esa posibilidad de que Dios te quiere enseñar. Dios te ama tanto, mi santo, mi santa. Al punto de permitir que tomes aguas amargas para que aprendas. ¿Quieres aprender? Hazle caso a la voz de Dios. ¿Quieres crecer? Hazle caso a la voz de Dios. Dios, oye lo que Dios tiene para ti. Escucha lo que Dios tiene para tu vida. Vas a ver cómo las cosas van a mejorar. Estoy seguro que Dios te va a bendecir. Las aguas amargas de Mara. Los caminos de Dios son misteriosos. Pero los caminos de Dios son buenos. Son bendecidos. Los caminos de Dios nos ayudan a crecer. Como la chancla de la doña Sara. Como las charlas que yo tenía con mi padre. Mi padre nos castigaba de manera interesante. Él decía, hijo, te voy a castigar por esto, por esto y por esto. Y después me contaba la mentira más grande de la vida. Me decía, pero eso me va a doler más a ti que a mí. Y yo en mi cabecita de ocho años decía, imposible. Pero hoy día, cuando yo veo a mi hijita triste porque le quité el teléfono, me duele a mí. Y querido, deja decirte, tu sufrimiento le hace doler a Dios. Pero con lágrimas. Yo me imagino a Dios con lágrimas mirándote a ti. Esperando que aprendas de esto. Para que salgas más fuerte. Y para que crezcas cada día más. Acepta las aguas amargas. Serán bendición en tu vida. Lección de martes, el día 12 de julio, con el título, El gran conflicto en el desierto. Mira. Salimos ahora de dejar el pueblo de Israel en Mara y nos vamos a dedicar a Lucas, el capítulo 4. Lucas 4 es la tentación de Cristo. Mateos 4 también habla de eso, pero el autor de la lección usa Lucas. Interesante que una vez más vemos al Espíritu Santo guiando a alguien a aprobaciones, a pruebas y en este caso a tentaciones. El Espíritu llevando a alguien a pasar por ese tipo de situación. Es fácil, no es fácil. Pero vemos aquí el Espíritu. Verso Lucas 4, 1 y 2 dice Jesús lleno del Espíritu volvió, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Pastor, ¿quiere decir que esta tentación fue Dios que la mandó? No, porque Dios no tenta a nadie. Pero Dios muchas veces me lleva a los caminos donde seré tentado. Por ejemplo, Dios usa el Espíritu, inspira una junta de iglesia para que esa junta de iglesia nombre al hermano Pedro, voy a usar este nombre, Pedro, como anciano de la iglesia. Y el hermano Pedro es usado por Dios y dirige la iglesia un año, dos años, tres años, cinco años. Pero ahí le viene una tentación al hermano Pedro. La tentación de creer que ahora él es el dueño de la iglesia. La tentación de creer que sin él la iglesia no se mueve. Ah, pastor, usted está inventando esta historia. No. Yo he pastoreado iglesias con muchos hermanos Pedro. Que me decían, pastor, sin mí la iglesia no funciona. Gente, nosotros no somos nada. Si yo dejo de ser pastor, la iglesia va a seguir igual. Mi padre ya no es pastor de la iglesia. No, como no es pastor de la iglesia, ya no es pastor. Ya es un pastor jubilado. La iglesia sigue igual. El día que descanse, la iglesia seguirá igual. El día que descanse el pastor Mark Finley, un otro gran evangelista, la iglesia. Porque la iglesia no necesita de una persona, necesita de Dios y del Espíritu. Así que, el Espíritu por veces nos lleva a situaciones de tentación como fue con Jesús. Mira esta cita del deseado de toda la gente. Dice así. Muchas veces, al encontrarnos en situaciones penosas, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Pero fue la conducción del Espíritu que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios yendo a la tentación sin recibir la orden divina. Ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación. Ni debemos hacerlo nosotros. Hay dos puntos aquí. Primero es, Jesús fue por orden divina. Vamos a volver al hermano Pedro. El hermano Pedro no es anciano porque él quiso. La junta lo nombró. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo trabaja en las juntas de iglesia. Ahora, el hermano Pedro fue llevado a esa tentación. Y es ahí donde nosotros, y viene el segundo punto, ¿no? Primero es, es llevado por el Espíritu a esa situación. Uno solamente es tentado con ese tipo de tentación cuando está en esa situación. Comúnmente nosotros somos tentados porque nos metemos por cabezones, nos metemos en la ruta de la tentación. Pero voy a volver al caso creado aquí, inventado por mí. No estoy hablando de ningún hermano Pedro. Incluso aquí en Illinois tengo un buen líder de la iglesia que se llama Pedro. Una persona linda, muy querida. No estoy hablando de él, por favor. Pero es muy importante entender. Vamos guiados por el Espíritu y nos enfrentamos con tentaciones. Lo importante es no llegar a la desesperación. Para enfrentar a la tentación es necesario tener la tranquilidad de buscar en Dios. Cristo nos enseña cómo enfrentar la tentación, la palabra, la Biblia. Todas las veces que yo me enfrente a la tentación, debo mantener clara la palabra en mi mente. Nada más poderoso que la palabra. Vuelvo a repetir. Nuestra única guía de fe. Iglesia Adventista, el séptimo día. Nuestra única guía de fe es la Biblia y solamente la Biblia. Nosotros no usamos los escritos de Elena de White como guía de regla y fe. No lo usamos. Por favor, lea las creencias fundamentales de la iglesia Adventista. Pastor Rubén está rechazando el espíritu y profecía. No, no estoy rechazando. Si todas las semanas estoy estudiando el espíritu y profecía con la gente. Pero la tentación se enfrenta con la Biblia, que es nuestra fuente. Cristo enfrentó la tentación rechazándola. No dialogando con ella. Y rechazó usando la palabra. Así que, ¿cuál es la tentación que estamos enfrentando? ¿Usted? ¿Qué tentación? No escriba en los comentarios, porque pues eso es muy personal. Pero independiente de cuál sea la tentación, enfréntala con la palabra. Enfréntala tu tentación. Enfrenta tu tentación. Enfrenta tu batalla con la palabra. Verás que serás cada día más victorioso. Lección de miércoles, el día 13 de julio. Con el título, Un legado que perdura. Quiero recordarle que todos los miércoles estoy en vivo a las 9 de la noche, tanto por Facebook como por YouTube. Y usted es mi invitado especial. En el mes de julio del año 2022, donde es este video, estamos estudiando el libro, El Camino a Cristo. Si gusta participar, conéctese. Y recuerde que a partir de esta semana que estoy grabando este video, voy a estar contestando llamadas en vivo durante toda la programación. No se lo pierda a las 9 de la noche, hora de Chicago. Y si quiere saber qué horas es ahí en su país, pues marca en Google. Ahí puede encontrar respuesta para casi todo. ¿Está bien? Bien, la lección del día miércoles habla sobre la lucha que las personas que recibieron la carta de Pedro tenían. Bien, las personas que recibieron esa primera carta, esa primera epístola. Mira cómo es que dice 1 Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira, nosotros vamos a entender que las personas que recibieron la carta de Pedro estaban pasando mucha dificultad. ¿Qué dificultad? Era el comienzo de la iglesia cristiana. En el comienzo de la iglesia cristiana, muchos no entendían qué era la fe cristiana. Entonces, los miraban así como raros, ¿no? Los miraban así como, ¿qué es esta gente hace creyendo en un hombre que murió y resucitó? Parecía todo muy raro. Por otro lado, había gente que perseguía. No había el apoyo popular al cristianismo. O no los entendían y los miraban como raros, o los perseguían. Y esas eran las pruebas que fortalecían la fe. La lección va mostrando cómo Pedro les ayuda a entender que esa aprobación podría fortalecerles la fe. Porque la aprobación, gente, la única manera de enfrentarla es en oración. Por eso vamos a Dios. Y mientras más estamos en la presencia de Dios, más tranquilo. No que la aprobación va a desaparecer, pero tenemos tranquilidad para enfrentar la aprobación. Tenemos paz para enfrentar la aprobación. Y ese es el gran punto que tenemos que entender. Ese es el gran punto que necesitamos aprender. Necesitamos paz para enfrentar la aprobación. Y querido amigo, querida amiga, ese es un punto sumamente importante. Tener tranquilidad de Dios, respirar profundo y recibir aliento del Espíritu Santo para enfrentar las batallas que nos enfrentamos. Ellos no van a desaparecer, pero nosotros podemos enfrentarlas bien. Mira, aquí la lección dice así. A pesar de lo difíciles y dolorosas que sean nuestras pruebas, nunca debemos perder de vista el fin último. La vida eterna es un cielo nuevo y una tierra nueva sin dolor, sufrimiento ni muerte. Con esa promesa ante nosotros, una promesa garantizada por la muerte de Jesús, cuán importante es que no perdamos la fe, sino que en medio de las pruebas, pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. Porque las pruebas nos ayudan no solamente a acercarnos más a Dios, pero ayudan a limpiar lo que hay de malo en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, gente, permítame decirle eso a usted. Quiero terminar la lección del día miércoles leyendo una cita del Espíritu de profecía que dice así. ¿Se siente hoy lleno de pesar? Fije sus ojos en el sol de justicia. No trate de solucionar todas las dificultades. En cambio, vuelva su rostro a la luz del trono de Dios. ¿Qué ve allí? El arco iris del pacto, la viviente promesa de Dios. Debajo está el propiciatorio. Y quien se apropia de las provisiones de misericordia que han sido hechas y se apodera de los méritos de la vida y muerte de Cristo, tiene en el arco iris de la promesa la bendita seguridad de la aceptación del Padre mientras existe el trono de Dios. Es tremendo eso. Así que yo sé, es doloroso, es complicado, es triste. Pero usted puede avanzar. Usted puede seguir. Siga. No se detenga. Lección de jueves, día 14 de julio. Con el título, El Fuego de Prueba. El autor de la lección crea una historia sobre un muchacho llamado Alex. Que durante su juventud vivió momentos de mucha dificultad, de drogadicción, de violencia. Incluso estuvo un tiempo en la cárcel. Pero fue alcanzado por el Evangelio. Fue alcanzado por el Evangelio. Y tuvo su vida transformada. Y en su transformación sintió que Dios lo estaba llamando a ser un pastor. Y fue a pastorear. Quiso pastorear. Sintió que ahora, ya que había vivido una vida miserable, una vida de pecado, una vida de basura, quería dedicar su vida a Cristo. Pero cuando llegó al colegio para estudiar, las cosas comenzaron a ir mal. El dinero comenzó a acabar. La salud comenzó a fallar. Incluso comenzó a tener problemas de relacionamiento con colegas. En un momento de fragilidad, logró encontrar droga, volvió a usar droga una que otra vez. Se sentía mal, se sentía pequeño, se sentía un miserable ser humano. Y en todo ese dolor, levantó su mirada al cielo y dijo, Señor, ¿qué hago de mi vida? ¿Por qué estoy pasando por todo eso? ¿Será que me llamaste de verdad? El fuego purifica. Las pruebas purifican. Pastor Rubén, ¿usted ya ha pasado momentos difíciles? Sí, definitivamente. Cada momento de mi ministerio, yo me acuerdo hubo, hubo pruebas de fuego. Yo me acuerdo de un tiempo, por ejemplo, que no me llevaba bien con un pastor, con el líder del campo. Y me acuerdo de momentos de soledad en esa situación. A veces era un buen hombre, un hombre de Dios. Gracias a Dios, hoy día tenemos una muy buena relación, tenemos una bonita amistad. Pero en ese entonces, fue muy desgastante nuestra relación, ¿sabes? Fue doloroso. Recuerdo momentos donde estuve en soledad en la selva, esperando transportación. Eran momentos difíciles, ¿sabes? El nacimiento de mi primera hija. Mi esposa estaba dando a luz en São Paulo, Brasil. Yo estaba ya metido en Rondonia, al norte de Brasil. Me acuerdo solito ahí. Tenía que predicar. El sábado que nació mi hija, Julia, yo prediqué cinco sermones. Y me acuerdo que ese día sentado, ¿sabes? Sufriendo, pues, don Señor, tanto soñé en tener mi hija. Y ahora ya está naciendo y yo estoy lejos. Me sentía tan culpable, tan triste, tan mal. Me acuerdo de salir de Brasil para venir a Estados Unidos. Momentos en Texas donde yo hacía evangelismo y no vi los resultados. Aquí en Illinois, en ese tiempo de la pandemia, donde uno se pregunta, ¿será que vamos a salir adelante con todo eso? Hubieron momentos en mi relación con mi esposa donde cuestionamos nuestro futuro, batallamos juntos, lloramos juntos. El fuego prueba. Pero el fuego limpia. El fuego purifica. Y querido, si estás pasando por pruebas, es Dios intentando purificar tu vida. Es Dios intentando limpiar tu ser, limpiar lo que eres, transformarte por completo. Hay una cita aquí en los comentarios de la lección que dice así. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo precioso que quiere desarrollar. ¿Te das cuenta de eso? Algo precioso que el Señor quiere desarrollar. Si no hubiera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. Esto es poderoso. Eso quiere decir que lo que estás viviendo tú ahora es porque Dios ve en ti mucho más de lo que tú tienes capacidad de ver en ti. Que lo que Dios puede ver en tu vida es algo especial, que lo que Dios puede ver en tu existencia, que lo que Dios puede hacer en ti es mucho más grande de lo que te puedes imaginar. No echa, mira que dice Elena de White, no echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que Él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clases son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. Eso está en Ministerio de Curación, página 373. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Dios tiene un plan para ti. Y que todo el dolor que estás enfrentando ahora es para tu crecimiento. Yo sé que no es sabroso. Yo sé que te da ganas de tirar la toalla. Yo sé que te da ganas de gritar de que el mundo está siendo injusto contigo y quizás sea. Pero Dios tiene un plan para ti. Enfócate en eso. Verás las maravillas de Dios en tu vida. Lección de viernes el día 15 de julio con el título para estudiar y meditar. La lección del viernes es el cierre de todo el estudio donde se usan citas del Espíritu de profecía para confirmar todo lo que estudiamos. Y voy a leer la cita que aquí está. Dice así. Pero en la antigüedad, el Señor guió a su pueblo a Rephidim. Quizá decida llevarnos allí a nosotros también para probar nuestra lealtad. No siempre nos lleva a lugares agradables. Si así fuera, en nuestra autosuficiencia, nos olvidaríamos de que Él es nuestro ayudador. Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición y permite que nos lleguen pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y aprendamos a pedirle ayuda. Él puede hacer que fluyan corrientes refrescantes de la dura roca. Nunca sabremos, hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos, cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar, si con la fe de un niño se las hubiéramos dado a Él. Esta cita está en Adventist Review en Sabbath Herald del año 1903. Cuánta cosa Dios quisiera hacer por nosotros, si nosotros simplemente lo permitiéramos. Ahora, Dios, porque nos ama, para nuestro crecimiento, nos lleva por caminos difíciles. De los momentos duros, así, no duros, pero de los momentos que me marcaron la vida como papá, uno de ellos, sin lugar a duda, fue el día que llevé a mis hijas a tomar sus vacunas de niñas, ¿no?, pequeñitas. Y cómo me dolía ver a estas niñas llorando por las agujas. Sus ojitos de mis hijas me miraban como preguntando, papá, ¿pero por qué? ¿No que nos amas? ¿Por qué permites esto? Me acuerdo una vez que Julia se enfermó y tenía fiebre, que no le bajaba la fiebre, entonces me metí a una ducha fría y puse mi, Julia era bebida y la puse a la ducha, la bañé con agua fría, esta niña gritaba y lloraba. Y después se la entregué a mi esposa, me terminé de bañar. Cuando llegué a la habitación ella estaba bien abrigadita y en sus ojitos yo podía ver rojos de llorar, como que me decía, papá, ¿pero por qué hiciste eso? Yo me acosté al lado de ahí, le expliqué, hijita, te hice eso por esto, para aquí, para acá. Pero ¿por qué te amo, hija? A Laurita, mi hija, la abrazaba. Papá, hija, te amo y estoy permitiendo que pases por eso porque te amo. En su cabecita de bebitos no entendía. Hoy día de jovencitas, cuando me toca quitarles el teléfono, por ejemplo, no entienden. Pero papá, Laura me decía estos dos días que le quité el teléfono, me decía, pero papá, ¿qué vas a alcanzar con eso? Pues dialogamos, ¿no? Y le decía, hija, no espero que entiendas. Un día lo vas a entender. Hoy día yo miro hacia atrás y entiendo a mis padres. Entiendo la chancla de la señora Sara. Entiendo cuando mi papá me contaba lo que yo pensaba que era una mentira al decirme, hijo, eso me va a doler más a mí que a ti. Un día llegaremos al cielo y entenderemos. Entenderemos todo lo que hoy día no entendemos. Así que sigue, sigue avanzando. Dios está contigo. Dios siempre está contigo. Jamás lo dudes. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad, aprecio mucho su participación en nuestro estudio, en mi comunidad, en nuestra comunidad virtual, aquí en mi canal. No se olvide de participar suscribiéndose, ¿está bien? Es siempre muy importante su participación. Que Dios bendiga a todos ustedes. Para la próxima semana volvemos domingos a las 6 de la mañana. Nos vemos durante la semana y en los otros videos. Cuídese mucho. Nos encontramos muy pronto. Chao. 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 Gracias.